Nuevamente, desde el año 2000, ya son 17 años en los que se renueva este convenio para la Fundación, pues como no puede ser de otra forma, poder apoyar y aunar el esfuerzo de aquellos que están trabajando. Ayer, curiosamente, ayer estuve en una misa de difunto y, curiosamente, la lectura del Evangelio era la lectura del samaritano, ¿no? Y le preguntaban a Jesucristo que quién era el prójimo. Y lo explican, como todos sabemos, a través de la parábola del samaritano. Y pensé, digo, pues qué bien me viene para hablar del samaritano con el samaritano del archidiócesis, que es el que realmente hace la labor. Nosotros solamente ayudamos. Ayudamos a esa asociación que depende del arzobispado, que es la Asociación Equipo Solidaridad, que en esa casita, una casita que tenemos y que se está desarrollando con una labor impresionante, se le está dando de comer y ayudar a más de 130 familias. Se hace un taller de costura, de aprender de cocina y a saber administrar una familia. Estas personas que están en riesgo de exclusión social o ya en exclusión casi social, no podemos mirar para atrás, no podemos dar la espalda. Ya estamos muy acostumbrados a ver los telediarios, de ver tantísimas tragedias y tantísima gente errando por el mundo y que nadie le tiende la mano. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, colaborar cada uno con lo que puede. Y nosotros, en este caso, pues creo que no habrá ninguna acción que haga la Fundación que pueda llegar más directamente a los que realmente los necesitan. Y creo que para nosotros es un orgullo, una alegría y una satisfacción poder firmar anualmente este convenio, porque sabemos que la utilidad de este bien inmueble de esta casa se está aporrechando y se está utilizando como absoluta justicia social, porque es lo que tenemos que hacer. Solamente decir que muchas gracias porque nos permite a la Iglesia disponer de esta casa en un barrio, en un vecindario particularmente marginado, como es la parte vieja o antigua de Badajoz, y es una casa muy útil para esta labor que se realiza allí, de tipo social y cultural y religioso también. Bien, alguien dijo que después de la fe la cosa más importante, lo que tienen más importante los hombres es la cultura y la posibilidad de vivir dignamente, de tener los medios necesarios para vivir dignamente y no estar siempre con esa preocupación de llegar al fin de mes o de tener un trabajo digno. Este es que te permita vivir y poder vivir para tu familia.